Idea breve. Hay tantas alusiones religiosas en Facebook que muchos fieles perdieron las ganas de ir a las iglesias. Esto es una pequeña ironía, ¿verdad? Pero es cierto, hay muchas personas que les encanta evangelizar o les encanta compartir sus obsesiones, sus manías, sus gustos, sus preferencias, y es lógico que esto sea así. Entonces, Facebook, que no para de hacer esfuerzos por tratar de mejorar su audiencia, que ya a esta altura es la máxima que ha tenido jamás una red social, ha incorporado una funcionalidad para que cada uno, sin eliminar a sus amigos, que es más o menos como sin mudarse de barrio, de cuadra, de lugar, de edificio, tiene en la parte superior derecha de cada uno de los posts, de los anuncios, de lo que agrega nuestros amigos, una flechita gris que si hace clic ahí se le despliega una cantidad de funcionalidades, de opciones, como por ejemplo, no quiero ver más esto. Con lo cual, la persona, digo, simplemente no se va a enterar, va a seguir siendo nuestra amiga, nuestro vecino, por decirlo así, pero el sistema informático va a tomar eso y va a decir, cada vez que haya una alusión religiosa, no se la voy a mostrar a este inicio que no la soporta, a mí, por ejemplo, y no me la muestra. Entonces, digo, seguimos también buenos días, buenas tardes, con mis amigos, mis vecinos de Facebook, todo precioso, pero el sistema me ha hecho el gran favor de sacarme de encima todos esos gritos y todas esas cosas que a mí no me gustan.